No puedo tener tu amor, nada me asistió, que ha tenido amor en carne, yo sé que no es por tu amor, y por tu dolor, intentas olvidarme, yo sé, quizás esta reina me tiene que escuchar, hay algo que decirte, que a ti quizás pueda limpiar, y pesas y bombar, la gana de tener aquí. Te juro que te quiero, que te olvides de mi amor, y te quiero sentir, te juro que te quiero, que caer el final de tu withdrawn, y teowitz de mi amor, y lo sé, quizás esta reina me tiene que escuchar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!